...mensajes que hay sobre qué siente la gente y en un ratito los vamos a compartir por la muerte, el asesinato de Fernando Baez Sosa. Vamos a poner nombre y apellido, pero si no empezamos a mitigar un poco quiénes son estos ocho imputados, están imputados por un homicidio agravado, que es lo peor que puede sancionar el Código Penal, es la pena mayor que prevé el Código Penal. Entonces, uno trata de divertirse y Nacho es un compañerazo que te acompaña en todo esto, pero insisto, es una causa de estrépito social que merece la atención. Repasemos a dónde estamos en esta novena jornada de audiencias en la causa. Deben pagar lo que le hicieron, que no quede impune. Mi vida no es fácil desde que perdimos nuestro hijo. Todo, todo se nos vino abajo. Era nuestro sostén, nuestra lucha para seguir adelante. Solo espero que le den la pena máxima. Es muy doloroso ver la sangre de mi hijo por todo lado, por todas las prendas. Muy angustiante para nosotros. Nos encontramos con un masculino en la vía pública tirado, sin signos vitales. Creo que le han pegado incluso estando muerto. En las uñas de Fernando Baez había materia y muestras de ADN de Thompson y de Blasinali. Yo creo que el móvil tiene que ver con esto, con el ganar, no tengo duda. El ganar, el llevarse el trofeo. Lo único que había escuchado cuando ellos pasaron frente al hotel fue que venían de una pelea, que le habían pegado a uno entre todos, que todos venían festejando, riéndose. Siempre se tuvieron tranquilos, se reían. Ninguno de los diez fue capaz de decir, no, che, Pablo Ventura acá no estuvo. Yo a ellos, digamos, no los conocía, o sea, los conocía simplemente de vista. Son diez cobardes. ¿Cómo están anímicamente ellos? Eso, soportando el juicio. En este juicio se está tratando exclusivamente el asesinato de Fernando. Obtuvimos lo que vinimos a buscar. Habló de un ataque extremadamente violento, violento. ¿Por qué te quebraste? Porque nunca había nada de la Thompson. ¿De lasañas? Sí. Le costó sacar a Thompson. ¿Cuáles fueron esas causales de muerte? Traumatismo grave de cráneo, por múltiples golpes. Cada golpe fue un tiro. Tengo un respeto profundo por el dolor. Todas las jornadas han sido positivas. Golpearon para matar y mataron. Pegaron a mansalva en zonas vitales. Queremos saber lo que pasó y queremos justicia. Sé que en la mano de ellos terminaron la vida de mi hijo. De mi hijo. No le dieron oportunidad de defenderse. Lo mataron a traición. Nos vamos en vivo a Dolores. Carla Ricciotti. Buen día, Nación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Hoy ha comenzado la novena jornada de estas audiencias en la que ya están declarando los cuatro peritos. Cuatro peritos de la Policía Federal, los cuatro juntos allí, frente al tribunal. Marcando en una pantalla los videos. Son, en realidad, fotos editadas que cotejan, que comparan las imágenes obtenidas en la causa, que están insertas en la causa de celulares, de cámaras de la calle, de cámaras de negocios, imágenes que han aportado otros testigos también, con las caras, con los nombres, vinculan esas imágenes con los imputados. Para ubicarlos a cada uno, en qué lugar estaban, qué rol estaban cumpliendo. Ahí los están señalando. Son cuatro peritos los que les mencionaba que hicieron este análisis y hoy eso es lo que están declarando aquí como testigos. Testigos comenzó minutos antes de las once, cerca de las once menos cuarto, menos diez, la audiencia en el día de hoy. Y aunque hay una lista de dieciocho testigos, aparentemente van a venir cinco o seis. Algunos pueden ser bastante extensos en su relato y es por eso que también acortan. Y por lo que les vengo comentando desde hace días, ¿no? Que hay muchos testigos de los que prescinden porque suman quizá algo que otros ya estuvieron contando y entonces no tiene mucho sentido extender la jornada para contar algo de manera redundante. Lo cierto es que hoy también están los padres, están los padres como lo vienen haciendo en todas las audiencias, Luis. Así que hoy Dolores amaneció con la foto de Fernando pidiendo justicia, pegada en los vidrios, en las vidrieras, en las puertas de todos los negocios. Por lo menos acá una cuadra, dos cuadras que hicimos de la vereda de enfrente también en todos los negocios, en las puertas de edificios inclusive está la foto de Fernando pidiendo justicia. Subrayemos esto que decimos durante toda la jornada, Carla. Miércoles que viene, miércoles 18 a las 7 de la tarde, una convocatoria para orar, para rezar con todos los cultos y para pedir justicia sobre este tema. Quiero sumar, y quedate allí, Carla, al doctor Marino Alejandro Cid, que es abogado penalista. Gracias por estar con nosotros dos, que es muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Este es un programa de notas, tienen a uno de los mejores, si no al mejor. Al mejor. Al mejor, claro. Yo creo que no se me enojen los otros. No, pero es un gran... Es el más informado desde hace años, tiene toda la data. Así que voy a tratar de aportar algo diferente. No, no, me parece que nos ayuda a que nos... A los que no hacemos derecho penal, a los que no pisamos el tribunal, entender de qué se trata. Cuando tengamos a Fernando burlando, que hoy, gracias a Carla Ricciotti, en la nota que hicieron Gustavo y Gabriel Ziblatt, él estaba indignadísimo porque hubiese una parte de la biblioteca que quisiera traer este hecho a un homicidio en Riña, como una suerte de pelea que se fue dando y que esto atenuaría la pena. ¿Me das tu opinión? Eso no va a pasar, por más que haya alguno que lo opine. Porque yo entiendo... Lo primero que tenés que ver es qué piensa el tribunal. Se exeje tampoco del tribunal. Si el tribunal entendiera que tiene el control de legalidad del proceso, que alguno de los ocho imputados tiene cuestiones encontradas entre ellos, hubiese apartado al defensor y hubiese designado el defensor oficial. ¿De oficio? De oficio, claro. Si vos ves que los imputados tienen cuestiones o conflictos de intereses, vos lo apartás y designás el defensor oficial. Eso no sucedió. O sea, los ocho van a ser condenados. Hay igual pena. Y está claro que fue un homicidio. En eso... Sí, claro. O sea, no... Pero me... Está claro que va a ser un homicidio. Falta armar el rompecabezas, que empezó burlando hoy, de los dos agravantes que te llevan a la perpetua. La alevosía y el plan anterior. Pero me sorprende gratamente tu contundencia. ¿Hay un plan criminal y no hay conflicto en esta discusión? Si no hubiese nombrado el tribunal, hubiese pedido al tribunal que se nombre un defensor oficial. ¿Hay homicidio? Y ahora simplemente, simplemente, hay que ir a por los agravantes. Claro, la Fiscalía lo tiene clarísimo, lo vamos a ver en los alegatos. Y la querella también. O sea, desde ese punto de vista de los acusadores, no hay duda que van a armar el argumento de los dos agravantes. Libres convicciones, pero razonadas, de los jueces, que nos van a tener que decir cómo ellos arman ese rompecabezas. Y tenés muchas cosas. Hoy, burlando, va por el lado que más le cuestionan, que es el plan criminal y el dolo. Porque el plan criminal podría ser lesionarlos, pelearnos, pero el dolo. Vos, además, el dolo lo tenés tan acreditado. Porque vos fijate, si alguien con un auto decide cruzar todos los semáforos en rojo a 180 kilómetros por hora, ¿se puede representar que maté a alguien? Obviamente. Ahora, cuando mata a alguien, se va a una hamburguesería a comer y no le importó, lo dejó tirado ahí. Entonces, lo que vos tenés en el comportamiento posterior de ellos, te demuestra que lo quisieron matar, lo mataron y no les importaba. O sea, sea eso el dolo eventual, o sea, dolo directo, yo creo que van a fundar por el dolo directo, pero sea cualquiera de esas circunstancias. Cuando dice caducó, nadie dice... Nadie. Qué barbaridad. Yo te llamo y digo, mirá, caducó Gustavo, y todo sigue el programa como si no hubiese pasado nada. ¿Qué pasa ahí? Nadie dijo, uy, qué barbaridad, uy, pucha, lo matamos. Qué lástima. Nada. Y cuando uno de ellos dice en uno de los chats, esperamos que se vaya a la policía para ir y darle murre. Bueno, muchos graves, concordantes y jurídicamente relevantes se llaman indicios. Toda esa sumatoria de indicios te llevan a una prueba que debe interpretar el juzgado. Cuando no sé quién en la discoteca le hace la señal de que... Thompson, claro. Y lo señala. ¿Vos ves a quién señala? No. Pero ¿con quién se peleó? ¿A quién fue a buscar? ¿A quién fue a buscar? Son todas deducciones lógicas, que las sé juntando los indicios. Esperaron que se fuera la policía, otro indicio más. Y ahí vos vas a... Y el plan criminal, convengamos también, Luis, doctor, que no es que se forma en una hora, en un día, en un mes. Puede formarse en un minuto el plan criminal. O menos. Atacaron al líder y el líder le dice, bueno, ahora nos vamos a vengar. Y vos fijate qué flaco favor se hace en ellos, que hace tres años que están detenidos, pero no en pabellones comunes, pero nadie dice nada. ¿Le sirve una estrategia a los ocho? Porque hay algunos que están como más implicados y otros menos. ¿La misma estrategia? Porque por ahí dice, bueno, a mí me están arrastrando algo que yo podría zafar un poco. El proceso penal es prueba. Hablando, no solucionás nada. En el proceso penal vos tenés la instrucción donde... Ahí es donde ellos, si alguien se quería apartar, debió hacerlo. Porque ahí declarás con el fiscal y el defensor. A mí los que me dicen que la semana que viene van a declarar. Van a declarar delante de un pelotón de fusilamiento. Van a declarar frente a dos fiscales y dos abogados que no son muy suaves, que digamos. Daniel, Améndola, Fabián, perdón, Améndola, y burlando. Sería una locura. Ahora, vos podés decir, bueno, voy a hacer una declaración, pero no voy a contestar preguntas. Fenómeno. Para mí va a pasar eso. Fenómeno. ¿Y qué vas a decir? Salvo pedir perdón. Porque tenés toda la prueba ya realizada. ¿Qué podés cambiar? Dame una sugerencia. Y a él, que sabe muchísimo, vos que sos abogado, ¿qué podés cambiar hablando? No, claro. Pero Gustavo sostiene que sí. Yo creo que van a, si hablan, van a intentar ir, no a lo técnico, no a desarticular lo que se va probando con cada una de las pericias de los testigos, sino como una cosa más emocional. ¿Influye eso en el tribunal? No sé, desconozco. No, en el tribunal no. El tribunal se va a basar en la prueba rendida. ¿Vos conocés a la presidenta del tribunal? Hace 30 años. Fue fiscal, ahora es jueza, presidente de un tribunal oral. Fue, para mi gusto, una de las mejores fiscales. Yo la pedí especialmente para la causa Mara Mateu. Sí. Que vos recordás, una nena que mataron y violaron en el 2008 en Santa Teresita. Es Santa Teresita. Es un monstruo como fiscal. Si la dejás, te pinta la cara. Además fue fiscal de instrucción, fiscal de juicio, fue adjunta de Fiscalía General. Trabajó con José Luis Macchi, de prosecretaria. O sea, es una trayectoria. Sabe un montón, claro. Y maneja las audiencias. Muy bien. Yo estuve en dos audiencias, el lunes y el martes, porque fui a mirar eso precisamente. ¿Y cómo viste la reacción de...? Acá estamos viendo a los acusados sin barbijo. Esto mismo se lo preguntamos a Burlando, a Carla Richotti que va todos los días, que está permanentemente ahí. Pero ¿cómo los viste? ¿Qué opinión tenés de ellos? Vos los tuviste, porque la sala de audiencias es chica, ahí se desarrolló el mismo juicio oral con... ...homisías de cabezas, pero es chica. ¿Cómo los viste? Los vi como externos a lo que pasaba, porque miraban los videos que ellos mismos representan y lo miraban con inquietud, digamos. ¡Uh, mirá esto! Como con sorpresa, como que no se sentían ellos parte de eso. A mí me parecía que como... Sí, podía ser esa sorpresa, como que, uy, mirá, para mí los han tenido tres años encapsulados, sin tener contacto con la causa, y entonces miran y se sorprenden. Y coincidís con lo que dice Burlando, que es un poco lo que remarcaba Luis de la entrevista, que observaban sin emoción. Sí, sí, no, no se les movía un músculo de la cara. Eso se puede... Perdón la pregunta, no sé si es correcta. ¿Se puede proponer por parte del abogado defensor y entrenar para que los imputados tengan esa cara de nada? Bueno, yo respeto mucho este canal, La Nación Más, porque es el único que vi, por lo menos que vi yo, que trajeron una psicóloga, alguien que pudiera explicar el comportamiento de estas personas, porque no es normal desde mi punto de vista. Sí, 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 sí. Porque, digamos, yo no voy a personalizar, yo cuando era chico me iba al sur, en el auto mío, pisé un perro, no dormí dos días, un perro, que se me cruzó en la ruta. Yo no sé cómo duerme esta gente. Ahora, doctor, para que se llegue a una condena que usted observa que es probable que pueda darse una condena severa, todos con la misma condena y demás, ¿es necesario, es imprescindible que se pruebe quién fue el que dio muerte a Fernando Baez Sosa? Y en ese caso, ¿usted cree que se está cerca de poder probar eso? No, eso no se probó ni se va a probar cuál fue el golpe mortal. Por eso algunos se remiten al artículo 95 del Código Penal que habla del homicidio cuando no podés determinar quién fue. No es que sea en riña, puede ser una agresión que conlleva el homicidio. Me lo dijo también un camarista con 40 años de profesión que podía esto, si no se prueban los agravantes, caer en ese artículo que tiene una pena de 2 a 6. Eso no va a suceder, eso no va a suceder, porque la alevosía creo que está... Me voy convenciendo, yo tenía mis dudas, diciendo jurisprudencia que la alevosía está acreditada. Claro. Porque el Código no te la define. Vos la alevosía la tenés que ir a buscar a la jurisprudencia y a la doctrina. Y es un actuar sobreseguro del agente activo, sobreseguro, y también la puesta en indefensión de la víctima. A mí me hacía ruido que todo eso pasó en un minuto, pero bueno, pasó. El plan criminal, te digo, caminan cuatro patas, maúlla, tiene bigote, es un gato. Yo quiero que veas estas pruebas que vamos resumiendo de lo que va ocurriendo en el proceso y lo tratamos de graficar. ¿Me acompañas, Gustavo? Porque ayer hubo una determinación concreta de existencia de material genético de Fernando en los imputados. Y habíamos, te acordás, anticipado, Luis, que el destino de Blas y Nali estaba ligado, la suerte, a lo que declaren los peritos genetistas, que finalmente se concretó. Porque Blas y Nali era el único de los ocho que no había sido reconocido en la escena como pegándole a Fernando Valzosa, como pegándole a Tomás de Alessandro, o también formando ese arco protector para evitar que Fernando recibiera ayuda. Sin embargo, el perito genetista del Ministerio Público Fiscal, que declaró ayer César Guida, que había presentado un informe de 47 páginas, dijo que encontró en el dedo meñique de Fernando Valzosa, ADN, o resto de material genético, compatible con el ADN de Blas Sinali. Así que, hablaba de proximidad, listo, estaba ahí. Bueno, la zapatilla de Thompson. Se comprobó que era sangre de Fernando Valzosa. Que ayer hicimos con la perito de... Con el de Almirón. De Mar del Plata. Que el tema de la suela, la correspondencia de la suela, de la zapatilla marca Ciclone de Máximo Thompson, con la impronta, el equimosis o el moretón, encontrado en la base del maxilar. Bien. En una camisa, en un jean y en una zapatilla de Matías Beniceli. Matías Beniceli, que en la época del homicidio, en la época del ataque, 18 de enero de 2020, tenía un rodete y pelo largo. Se encontró... Fíjate, la cantidad de sangre. Estamos hablando de mucha sangre. Porque tenés ocho acusados y acá ya tenés tres, donde había sangre. En un pantalón de Luciano Pertossi. Exactamente. También había sangre. Luciano Pertossi, que es uno de los que se abraza con Matías Beniceli, festejando lo que habían hecho, que era matar a Fernando Balsosa. Y en un jean de Ciro Pertossi. Exactamente. O sea, acá tenés cinco imputados que tenían sangre compatible, o el ADN correspondiente al de Fernando Balsosa. Catorce prendas manchadas con sangre. De las catorce prendas, cuatro son de los imputados. El resto de la sangre estaba, o del material genético, estaba en la uña de Fernando. Doctor, vos estabas diciendo, cuando empezamos, nos sentamos mientras tanto, que en lo que se está viendo del pre, cómo lo pensaron, cómo lo mataron y cómo actuaron, cuál fue la conducta sobreviniente, se va perfilando, sí, iba a decir. Claro, es lo que vos decís. Vos fijate lo que pasa después de lo que hicieron. Inclusive, creo que la querella llegó a decir que no va a usar estos chats. No sé por qué. Puede ser que alguno sea más difuso. Por ahí nosotros estamos poniendo los más comprometedores, pero hay algunos que no lo son tanto. Pero vos tenés, salen, esperan que se vaya la policía, lo rodean. Lo de la zapatilla no es un tema menor. Es una zapatilla con suela tipo tenis, los que juegan al tenis en polvo de ladrillo. Es una suela plana. Y en frío, y en frío, se la marcó en la cara. El talón. Con un nivel de gol. El talón. Quiero sumarlo, chicos, doctor, a Enrique Prueger. Los que trabajamos hace un rato, lo conocemos hace tantísimos años. Un perito de una experiencia enorme. Por solo poner un caso que yo seguí muy de cerca, que es Natalia Fraticelli. Natalia Fraticelli. Allí yo aprendí un montón escuchándolo a Enrique Prueger. Enrique, soy Luis Navarresio. Buen día, Nación. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Saludos a todos en el piso. Gracias por atendernos. Primero, apelo a una mirada más general. Con unos años de experiencias que tenés. ¿Qué ves en este caso de Fernando Baezosa, Enrique? Mira, tu colega, que está hablando, y coincido totalmente con él, voy a florearlo un poco desde el punto de vista de la aplicación de la investigación de homicidio en la criminalística aplicada. En la criminalística aplicada hablamos de incidentes. Dentro de incidentes tenemos una serie de eventos. Cada evento tiene acciones, cada acciones tiene indicios. Y cada evento puede tener, cada acción puede tener un conjunto de indicios y así sucesivamente. En este caso tenemos tres eventos perfectamente definidos. Uno, en el interior del boliche. Dos, a la salida. Y en esto coincido con el abogado cuando expresa de que de alguna manera ahí se configuró la premeditación, se organizaron. Bueno, en mi opinión esto no fue ni una banda, esto no fue ni una manada. Para mí fueron una jauría humana. Y te digo por qué, si bien es un aspecto criminológico lo que estoy planteando, es porque ahí es donde se organizan, ahí es donde van y atacan por la espalda a la víctima. Y una vez que la tienen anulada en el suelo, está inconsciente. Todo esto de acuerdo a lo que se ve en el video y de acuerdo a todo el estudio de la autopsia que pudimos disponer mediáticamente, lo que contaron y comentaron de la autopsia, evidentemente tiene un montón de golpes en la cabeza. Uno de ellos afecta el cerebelo. Para que afecte el cerebelo, esto no es ni préter intencional ni nada por el estilo. La hazaña fue terrible. El cerebelo está en el centro del cráneo, para que la gente común lo entienda. Y llegar a afectar una lesión, el cerebelo, de una patada, de un conjunto de agresiones que le dieron, que evidentemente fueron todas con los pies. Recién hablaban ustedes de la identificación del talón de la zapatilla de uno de los que pateó en el maxilar a la víctima. Todo esto nosotros lo podemos configurar. La sangre no solo tiene una cuestión que tiene que ver con la identificación, sino que también tiene que ver con los fenómenos físicos. Si ustedes observan las zapatillas, hay unas manchas alargadas. Esas manchas alargadas significan energía, significa violencia, significa fuerza. La que generó la proyección de sangre que impactó sobre las zapatillas. Todas las prendas, sería importante, yo creo que algún perito lo va a tener que hacer eso en el juicio, calculo que van a hacerlo. El dibujo de la gota nos puede indicar si es una gota por proyección, de alta energía, una serie de cuestiones que pueden reconstruir los procesos. Todos estos procesos son los que de alguna manera se van a ir alineando. Los jueces van a tener que de alguna manera ver cuáles son los testigos, que se ajustan a la verdad porque hay algo que no miente, es la evidencia. Son los indicios. Y tenemos una evidencia muy trascendente en esto, que es el video. Es decir, es muy raro que nosotros investiguemos un homicidio y lo tengamos en vivo y en directo, de alguna manera. Y acá el video, creo que hoy lo deben estar mostrando, y además de eso el estudio que han hecho de fotograma a fotograma, mediante técnicas de mejoramiento de imagen, y además de eso la identificación o individualización de los autores. En mi opinión, esa clasificación que te doy, yo creo que tenemos el momento de la agresión directa, que sería el tercer evento, con todos los indicios que definen la autopsia. Tenemos la premeditación y la organización, porque esperaron que los guardias se fueran para otro lado, para que ellos ataquen a la víctima, tipo Jaurío. Pero, yo creo que están todos los elementos dados. Para los agravantes. Coincidís, Doc... Perdón que te interrumpa, Enrique. Yo no soy abogado. Sí. Le pregunto, jurídicamente, Doc, coincidís con lo que dice Prueger, de que está claro los agravantes y la planificación. Me impresiona esta expresión que usa Enrique, ¿no? Jauría humana. No solo está claro, y él lo explica muy bien, sino que la querella y los fiscales, con pequeñas perlitas, fueron en los interrogatorios cerrando el círculo. Cuando le preguntan al médico autopsiante si con las primeras patadas lo habían desmayado, con ese golpe él ya no percibía lo que estaba pasando hasta que lo rematan, ahí tenés la legocía ya descripta. Y convengamos algo también, la marca de la suela de zapatillas fue hecha en vida. Claro. O sea, lo que se ve de esa impronta de 6 por 2 centímetros es una equimosis, esto lo describieron y reproduzco lo que está en la autopsia que hizo el doctor Diego Duarte, es una equimosis vital. Pero ¿sabés qué? Me quedo pensando y no quiero que pase inadvertido lo que dijo Prueger. La equimosis... Sí, sí, perdón, dale, Enrique. Como decía recién, evidentemente es vital, la equimosis es vital, lo dicen todos los libros de medicina legal. Pero hay algo que dijiste que a mí me... Viste que uno por ahí se narcotiza con tanta información, pero lo dijiste con una claridad prístina. Dijiste, fíjense el nivel de golpes que recibió, porque el cerebro está en el medio del cráneo y fue afectado el cerebro... ¿Dijiste esto? Cerevelo. Cerevelo, perdón. Cerevelo. Para que esté afectado el cerebro la energía es terrible, ahí no pueden hablar de la rétera intencional. Cualquier abogado te lo puede explicar mejor que yo y ustedes dos son abogados. Prétera intencional es cuando alguien empuja a otro, lo golpea, se cae, pega con el cordón de la vereda y se desnuca. Eso sería un préter intencional. Pero en este caso estamos hablando de una víctima tirada en el suelo y que la están destrozando a patadas. Disculpen la expresión, pero es así. Dios mío. Es decir, no estamos hablando de una persona que se está defendiendo. Estamos hablando de una persona que está tirada en el suelo, inmóvil. Es decir, yo creo que los elementos están. Y además de eso tienen de alguna manera la información del video. Y el video no solo da la identificación de los posibles autores, de los autores, sino que también da la mecánica del hecho que se corrobora con los fenómenos que se manifestaron tanto en Prenda como en Vicky. Enrique, esto es muy distinto. Es el homicidio más... Suena duro lo que voy a decir, pero es el homicidio más filmado en la historia criminal argentina. Un panorama muy distinto al que te tocó enfrentar a vos cuando fuiste al cuartel a investigar, al cuartel de Zapala, a investigar el homicidio del soldado Carrasco. Sí, Carrasco. También se dio una coincidencia entre Carrasco y en este caso, en el cual todos los defensores se aunaron en un mismo criterio. Y acá tenemos un solo defensor... El doble crimen de la Darce en el Santiago del Estero, que lo esclarecimos. Sí. El famoso zoológico donde encontramos los huesos... De Patricia Villalba. De Patricia Villalba. Y de... Leila Gayer-Nazán. Exactamente. Pasan los años, no sé, a veces se olvida. Gustavo es una biblioteca ambulante. Impresionante. Enrique, en el caso, vos hablaste, utilizaste dos términos. Jauría, por un lado, y saña. En tus años, ¿recordás algún caso donde haya tantas personas con la misma saña atacando a uno mismo? Mirá, yo creo que es un hecho criminológico más que estudiable y analizable posterior a este juicio, ¿no? Este es otro caso importante que lo tenemos que analizar y no te lo quiero dejar de contestar la pregunta que me hiciste. Ellos no se transformaron en homicida en cinco minutos, ¿eh? Teníamos un caso y un antecedente de lesiones gravísimas meses anteriores donde habían dejado muy lesionada a una víctima, ¿sí? En un caso anterior. Los mismos personajes. Los mismos que están hoy sentados por homicidio. Es decir, que esta era una consecuencia lógica de unas conductas agresivas que se iban manifestando en este grupo violento que tarde o temprano iba a terminar con una muerte de estas características. Lo que sí creo que nos tenemos que replantear es la educación de nuestros hijos, el entorno de violencia, el machismo este que ya, de alguna manera, está totalmente superado. Hoy creo que vivimos de una sociedad mucho más... con una proyección de más equidad, ¿no? Y creo que acá esto nos golpea de frente a todos, ¿no? Total. Revisar a nuestros hijos. ¿Qué están haciendo? El bullying, guarda con esto, guarda con aquello. No es un chiste lo que está... No es menor. El bullying no es menor porque la escala de la violencia verbal a la violencia física está ahí, a un paso. Así que hay que... Comparto lo que decís, Enrique. Correctamente, Luis. Yo pienso igual. Pienso así. Bueno, un placer... Creo que no soy el único. No, claro. Un placer siempre verte, ¿eh? Luis, lo mismo digo. La última vez nos cruzamos en un aeropuerto, Luis. Recuerdo perfectamente. Perfectamente. Bueno, enhorabuena. Gracias. Buen año, ¿eh? Hasta luego. Recién el doctor Cid hablaba de los chats que a lo mejor no se utilizan por parte de la querella. Hagamos un resumen de cuáles fueron los chats que trascendieron en las audiencias, por favor. Ahí está, Luis, el celular de Blas y Nali y van apareciendo los mensajes. Sí. Vamos a ver. Ahí está, ¿eh? Postas se pelearon. Sí, no digas que te dije yo, porque si es heavy... Porque no sé si es heavy o no. O no. Adentro de Lebrick pintó el bondi. Esto dice el chat entre Chinali y José Gordo. Eran un par. Los cagamos a palo cuando salieron todas las gorras. Es esto, ¿no? Que esperaban que se fuera la Guardia de Seguridad. Exactamente. Era la policía. Había personal de división de infantería que estaba asignada a la custodia de la zona de Bolichas, que está en la avenida 3, y se fueron a atender un llamado porque estaban tirándole piedras a actos estacionados. Bueno, y fíjate el modo, ¿no? Dos convulsionaron y supuestamente no tenían signos vitales. Eso lo dijo y lo aclaró Carelina Garibaldi La Rosa, que es la médica que atendió a Fernando Valzosa en la primera ambulancia que llega al lugar. Y dijo, para usar esos términos, tenían que haber estado ahí, Luis. Bien. Se ríe. Son unos locos. Audio. Los cagamos a palo mal. Nos agarraron todo el curso, nos agarraron todo para afuera, nos agarraron la policía, pero ganaron igual. Vamos de vuelta al centro. ¿Qué onda? Capaz que lo cruzamos. Ey, maná, estamos corriendo para que no lo vean. Bueno, ahí están los audios, que se escuchan las voces, luego siguen los entrecruzamientos. ¿Qué onda? ¿Lo sacaron del boliche? El otro dice, nos agarramos adentro, ganamos. Ja, ja, del orto. Amigo, flasheamos que matamos a uno. Está todo Gessel diciendo eso. Contesta, capaz porque no se levanta y quedó desmayado. Lo llevaron, acá está, ¿no? Al hospital sin signos vitales. Me están diciendo que mataron a uno. Yo lo único que quiero es tomar un vino y fumar flores. Fíjate cómo se jactan, ¿no? Los demoledores, dicen. Una psicóloga, una psicóloga ahí, por favor. ¿Perdón? ¿Cómo? Una psicóloga que nos explique. Que nos explique qué significa esto, ¿no? Que después de haber matado a uno, reaccionás de esta manera. Te vas a comer una hamburguesa. ¿Hay algo más? ¿Algún otro chat más? Vuelvo al comienzo para despedirte, Marino. Vos decís, está fácilmente, fácilmente, está palmariamente probado de que hubo un homicidio premeditado y con alevosía. Un homicidio seguro y en lo que yo pude presenciar en las audiencias, las preguntas que fue haciendo la querella y los fiscales van cerrando el círculo del plan criminal con dolo de matar y van cerrando también el tema de la alevosía. Eso es perpetua. ¿Para cuántos? Para los ocho. Yo creo que, sinceramente, como dicen los jueces, es mi más íntima convicción, creo que esto va a terminar así. Ahora, una pregunta que hizo Gustavo, creo que hiciste vos también, decía, hubo un antecedente parecido a algo anterior y vino a mi memoria el tema de la barra de River, que yo no me acuerdo de un apellido difícil. Schenckler. Schenckler, 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 Schenckler. Terminó con perpetua. Que matan a Gonzalo acá. Exacto. Y terminó con perpetua. En 2007. Habría que repasar ese fallo. Y ahí fueron claves los mensajes. Claro. Para probar que ellos dieron la orden de matar a Gonzalo acá. Es muy parecido. De matar a los golpes. Es muy parecido y terminó con perpetua. Si querés buscar una analogía. Claro, totalmente. Y con menos prueba que acá. Con menos prueba. Había más. Con muchísimas menos prueba que en este caso. Doc, un placer verte siempre. No, para mí es un honor estar en un programa tan prestigioso. Muchas gracias. Con el mejor periodista. Muy bueno, muchas gracias. Como sos vos. No, el mejor es Gustavo. No, Gustavo es una biblioteca ambulante. Él sabe todo, se acuerda de todo. Tiene toda la información. Placer, eh. Gracias. No, el placer fue mío. Gracias.